El está vivo pero está dormido, los sitios de Barranquilla los decoran de manera hermosa para decirle a cada carnaval de cada año, bienvenido y este es uno de ellos. En esta mañana ya estamos en carnaval de casi, pero también podemos tomar café en la sierra nevada. Así es, así es. ¿Quién está detrás de la mañana? Un vagán, Juanjo Aramillo. Bienvenido a todos. A todos, a todas estas grandes. Porque el que viene a Barranquilla en un carnaval regresa. Mira, mira este cachaco, ahí está firme. Durante el carnaval de Barranquilla nunca hemos tenido un incidente de violencia dentro de nuestros eventos oficiales. No hay abrazo más delicioso que tú puedas sentir que el que vas a sentir en un recorrido de una batalla de flores, por ejemplo. Estés como estés, ese es el mejor abrazo. Nosotros vivimos disfrazados 361 días del año y son cuatro días del año que somos lo que somos. Saber que hay barrios en Barranquilla que desde el mes de junio están produciendo lo que se va a vestir o lo que se va a ver durante la fiesta, durante los cuatro días. Somos orgullosos de nuestra fiesta. Hoy la fiesta del carnaval de Barranquilla es la industria creativa y cultural más grande que tiene el país. Es una fiesta que genera más de 30 mil empleos. La última fue un carnaval de más de 60 millones de dólares, la de rama económica. ¿Qué empresa, digamos, en el país en menos de 45 días le hace, digamos, ese movimiento económico? Entonces, el carnaval de Barranquilla, más que brinco y pea, como lo dicen las marimondas, es un tema bien serio para esta ciudad. Si le tienes que decir a un cachaco que nos está viendo ahí, que no tiene ni idea que es el carnaval, que tiene una deformación sobre el carnaval, ¿qué es el carnaval? Es un fragmento de segundo, ¿qué le dirías? Nos genera, digamos, un estado de catarsia a todos los barranquillos, a los que la disfrutamos, que nos dan para vivir 361 días más, para volver, digamos, a recargarnos durante estos cuatro días y vivir en paz. Definitivamente vivimos felices. No, en el carnaval solo hay gozones, hay carnavaleros que están dispuestos a venir a disfrutar una fiesta. Hombre, tú eres un barranquillerísimo. De verdad, de verdad que sí, tú eres un mega barranquillero. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics, patrocinado por Banco Colombia.